Gracias a Dios pudimos cumplir ese objetivo, con lo que nos queda es trabajar de la mejor manera para poder llegar bien a las dos finales. Sin duda, el campeonato ha sido duro, hemos tenido bastante lesionados. Estos 15 días nos va a ayudar a recuperar, a seguir trabajando, es similar de la mejor manera a los trabajos que hace el profe Roberto, para poder llegar bien a los partidos decisivos. Sí, hemos sido el equipo más regular. Creo yo que durante el año siempre nos hemos mantenido en el primer y segundo puesto, peleando palmo a palmo con Cristal. En esta oportunidad, Cristal, por los puntos que le da la reserva, está primero. Pero bueno, nosotros estamos tranquilos porque hemos hecho un gran trabajo y queremos concluirlo de la mejor manera. Nosotros vamos a ver los partidos que juega Alianza y Cristal, el que nos toque, analizar lo que pudieron hacer, tanto de local y también analizar lo que hicieron acá cuando vinieron a jugar contra nosotros. Claro que son partidos diferentes, una final, pero eso ayuda. Así que vamos a trabajar de la mejor manera, vamos a ver los partidos y depende de eso y el profe trabajará durante las semanas. Definitivamente que en lo personal me gustaría comenzarla ya y terminarla acá con nuestra gente, pero eso se va a encargar. Bueno, si nosotros tenemos que decidir, se va a encargar el comando técnico. Nosotros estamos tranquilos y sabemos que, así sea local o de visita, vamos a tratar de hacer unos buenos partidos y poder quedarnos con el título nacional. Somos un grupo corto, somos un grupo que no tiene muchos jugadores, pero todos tenemos las ganas de jugar y se ha demostrado a lo largo del campeonato que cuando uno no ha estado, el que ha entrado siempre ha dado lo máximo que puede y este partido con Cristal no fue la excepción. Tuvimos como tres, cuatro jugadores que venían jugando, no pudieron actuar ese partido y muchachos que no jugaban entraron y hicieron de la mejor manera. Para nosotros ha sido un plus, siempre ver el estadio lleno, a ver si se haga frío, estamos en la lluvia, siempre se han quedado con nosotros y eso a nosotros nos ayuda a poder sacar los resultados positivos. Cuando hemos jugado de visita también hemos sentido el apoyo de ellos en las redes sociales, así que lo que nos queda es disfrutar estos dos partidos que nos quedan, poder hacer bien el trabajo, plantearlo de la mejor manera y poder regalarlo a nosotros y al pueblo de Juliaca, de Puno, un título nacional.